Música El día de hoy, alrededor del mediodía, Calero fue requerido en pasaje a Los Boldos en un domicilio particular con la finalidad de verificar un procedimiento de violencia intrafamiliar Una vez en el lugar y gracias a la oportuna reacción de Carabineros se logró ingresar a un domicilio donde Carabineros se mercata que en el interior se mantenía un individuo agrediendo a su expareja con un arma blanca, además de diferentes golpes de pies y puños que ya le había provocado Ante esta situación, Carabineros intenta intimar al sujeto quien utiliza a la víctima como escudo protección para evitar su detención activando los protocolos necesarios para poder salvaguardar la integridad física de la víctima En este caso se logra retirar a la víctima del domicilio con lesiones de carácter leve y además lograr la detención del individuo quien además intentó quitarse la víctima posteriormente cuando había desarrollado esta acción El individuo será puesto a disposición del tribunal competente pasando a control de detención el día de mañana El individuo será puesto a disposición del individuo